Abro los ojos, me levanto De frente tengo el sol El día está clarito Voy a hacer calor Abro los ojos, me levanto De frente tengo el sol El día está bonito Voy a hacer calor It's getting hot It's getting hot It's getting hot Caliente It's getting hot It's getting hot Caliente It's getting hot Summer time Is a shiny day Yo voy para el agua, cole Summer time Is a shiny day Yo voy a refrescarme, cole It's getting hot It's getting hot It's getting hot It's getting hot Ah, 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 it's getting hot, ah, ah, caliente Abro los ojos, me levanto, de frente tengo el sol El día está clarito, hoy va a ser calor Abro los ojos, me levanto, de frente tengo el sol El día está bonito, hoy va a ser calor ¡Y qué calor, qué calor, qué calor, está! It's getting hot It's getting hot Caliente It's getting hot It's getting hot, 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 caliente Summertime is a shiny day Yo voy para el agua, mole Summertime is a shiny day Yo voy a refrescarme, mole Desde el piruloco, desde la isla del encanto To all the world Fresh como tropical, tropical como fresh Precurancia y refrescante It's getting hot, hot, hot It's getting hot, hot, caliente It's getting hot, hot, hot It's getting hot, 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 caliente It's getting hot, 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 hot It's getting hot, 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 caliente It's getting hot, 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 hot It's getting hot, 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 caliente Hay que tener un cuantado. Y tú es con calma, con calmisa. Sáquete el pirulojo. Ya tú sabes. Con calma, con calma, con calma, con calma. Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma. 100 grados Fahrenheit. 100 grados Fahrenheit.